y muy buenas a todos qué tal chicos ya sabéis que tengo tres minutos para explicaros esta aplicación vale esta aplicación es una aplicación de inteligencia artificial vale pues crear imágenes y también puedes crear imágenes a vídeo vale vamos a ir directamente a lo que es el tema de vídeo vale vamos a ir aquí a vídeo vale vamos a elegir una imagen yo voy a elegir la del coche vale y aquí en la del coche vamos a poner un texto vale para que cree lo que sería el vídeo a ver si carga vale cargo aquí por ejemplo te sale para tres en varias opciones que te da la propia máquina vale a lo rojo o poner el coche rojo vale pues nosotros lo vamos a poner por ejemplo vamos a poner el coche el coche y una comita y cambiar el fondo y aquí abajo vamos a cambiar esto vamos a quitar esto aquí abajo vamos a poner excluir el coche vale el que más en los fallos los errores vale para cambiar el fondo en modo tutulista no sé yo creo igual lo dejamos así no y no sé si poner algo más más lo dejamos así pues de aquí vamos a coger lo vamos a ir aquí a editar vale y aquí vamos a poner casi todos los que nos permita dar lo mismo vale pegamos agregamos vale otra editar hasta hasta lo que se pueda vale yo más o menos voy a hacer hasta cinco vale las cinco ediciones vale para que sepa que llegada la aplicación hostias cinco voy a hacerlo de puta madre vale en longitud sería más o menos unos 20 segundos más o menos vale el tamaño del vídeo aquí podríamos que el tiempo de velocidad de la velocidad del dinamismo vale de la velocidad de la imagen vale y aquí si se quita esto lo dejamos en bloqueo de vídeo continuo vale para que vaya para adelante y para adelante y para atrás vale una falta sé que esté hecho todo le vamos a hacer un vídeo vale se te saldrá así como uno como un error y todo eso vale lo que tienes que hacer es actualizar la página vale utilizamos la página vale y esperar vale podemos esperar vamos a volver aquí y aquí tendremos en lo que sería la carga del vídeo vale al final del vídeo os dejo el resultado el resultado del coche vale porque esto tarda a lo suyo en cargarse en producirse y al final del vídeo os dejo el resultado vale venga hasta luego me faltan 10 segundos chao chao y